Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el video no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que el mediocampista mexicano José Juan Gallito Vázquez se despidió de la afición lagunera mediante una publicación en su cuenta de Instagram. Vázquez expresó con agradecimiento por su estancia en la institución de los guerreros, agradeciendo la placentera estancia en la comarca lagunera. Quiero agradecer a la directiva por la oportunidad que me dio y por haberme abierto las puertas para formar parte de esta gran institución, de la cual hoy me despido con una sonrisa por todo lo vivido y aprendido en Club Santos y a la afición que me han apoyado siempre que he sentido su cariño en los buenos y malos momentos. Quiero agradecerles infinitamente, a ellos me los llevo en el corazón para siempre. Muchas, muchas gracias. Fue lo que escribió el Gallito Vázquez en su red social. José Juan Vázquez llegó a Santos Laguna en el clausura 2018. En ese mismo torneo se proclama campeón con los guerreros que vencieron a Toluca en el estadio de MSO 10. El Gallito llegaría a las Chivas de Guadalajara luego de haber llegado a un arreglo con respecto a su salario, algo que detenía la llegada del mediocampista al rebaño sagrado. Y bueno, por otro lado, luego de un fugaz paso por Cruz Azul, Brian Angulo no entra en planes para el equipo de cara al torneo clausura 2020. Sin embargo, su futuro se mantendría en el fútbol mexicano, pues estaría cerca de convertirse en el nuevo refuerzo de Santos Laguna. De acuerdo a una periodista de Multimedios, el fichaje del ecuatoriano sería una petición de Guillermo Almada, director técnico de los laguneros quien ya lo conoce tras su paso por el fútbol de Ecuador, donde dirigió a Barcelona de Guayaquil y que se enfrentó al Emelec en diversas ocasiones. Angulo llegó a la Liga MX para el reciente torneo de apertura 2019, cuando la justa ya estaba en marcha, situación que le pidió adaptarse y ante las escasas oportunidades en el terreno de juego, nunca logró consolidarse. El delantero apenas sumó 197 minutos en 9 partidos y solo en uno de ellos fue titular. Sus únicos tantos lo celebró en la categoría sub-20, durante el duelo ante Puebla de la jornada 6, partido en el que lució marcando un doblete que sirvió para la victoria de los juveniles por un marcador de 3-1. Además de Angulo, los otros transferibles de la máquina son Javier Salas, Edgar Méndez, Martín Cauteruccio y el portugués Estefan Eustaquio. Los últimos tres se despedirían del fútbol mexicano, de acuerdo a la fuente ya mencionada. Por otro lado, y cambiando de tema, el balance en la dirección de fuerzas básicas del Santos Laguna es positivo tras los resultados destacables que han conseguido en las diversas divisiones del conjunto lagunero. Eduardo Fentanes resalta la evolución que muestra de manera notable los juveniles en el transcurso de cada torneo. Es un proceso interesante que inició con el profe Omar Tapia hace un año y medio. En el primer torneo no se logró calificar, en el segundo se accedió a la semifinal que justo Monterrey no se elimina y ahora en este tercer torneo se llega a la final. De esta manera, el director de fuerzas básicas del Santos Laguna, Eduardo Fentanes, contextualizó de forma puntual cuál ha sido el desarrollo del proyecto en las distintas divisiones del club. Admite que la evolución es evidente en cuanto a los resultados y que va acompañado en este último semestre de todos los debuts que se han dado. Esto es gracias a la convicción que tiene el profe Guillermo Almada en darle respaldo a los jóvenes. El proceso ha sido rico, donde los jugadores han crecido. El cuerpo técnico ha ido evolucionando. La verdad estamos contentos con lo que está logrando esta categoría. Hace dos años que jugó la final y la ganó, refirió Fentanes. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Díganme qué opinan de la despedida de Gallito Vázquez al Club Santos. ¿Sería buena la opción de compra de Brian Angulo a la máquina celeste? ¿O debería Santos voltear a ver a su cantera? Que como ya mencioné, han tenido un muy buen torneo. Háganmelo saber en los comentarios. Los estaré leyendo a todos.